Ayer hacíamos una referencia que nos hacía imaginar un poco cómo se aplicaría el impuestazo que se está planificando para el siguiente año, según usted lo ha advertido. Ahora tenemos una explicación, diríamos, más gráfica de cómo específicamente se está planteando esta figura. Así es, hemos trabajado en función a los valores de cálculo para modificar la base imponible en los bienes inmuebles y vehículos. Y tenemos un ejemplo, por el cual quisiéramos hacer conocer a la población. Estamos poniendo el ejemplo de una casa de 200 metros que estaría ubicada en la zona central, su código es 110, en la calle Sagárnaga, con un terreno de superficie de 200 metros cuadrados. Estaría ubicado en una vía donde el material es piedra y de acuerdo a la tabla actual, el valor de la vía piedra es de 1.873 bolivianos. Tiene acceso a todos los servicios, inclinación plana porque está en la zona central. Y hacemos un cálculo, 200 metros cuadrados por 1.873 bolivianos, que es el valor de la vía piedra, por uno que es el factor de los servicios básicos, por uno que es sobre el factor de inclinación. Y el resultado es 374 mil 600 bolivianos. Si a esto le agregamos la construcción que se tiene, estamos hablando de 474 mil 600 bolivianos como valor del terreno. Y el precio del monto de la base imponible actual con construcción sería de 12 mil 952 bolivianos. Que si aplicamos el artículo 22 de la ley 012 municipal, que es el 3%, el valor, el precio que tendríamos que pagar por el impuesto a la transferencia es de 12 mil 952 bolivianos. Actualmente, si es que vendemos o compramos una casa, el impuesto a la transferencia se tendría que pagar por este monto. Con la propuesta que ellos están planteando, se modifica, como ustedes verán, el valor de la vía piedra de 1.873 a 5 mil 682. Esto influye notoriamente en todo el ejercicio que se practica. Y vemos que el valor, la base imponible de esta misma casa de 200 metros, de 431 mil 700 bolivianos, llega a 1 millón 309 mil 680 bolivianos. Si ahí le aplicamos el 3%, el impuesto a la transferencia que tendríamos que pagar es de 39 mil 290 bolivianos. Vean la diferencia de 12 mil 952 a 39 mil 290.